Muy bien, en este ejemplo vamos a hablar de la división sintética. Para explicar la división sintética siempre prefiero usar un ejemplo. Creo que se explica mucho mejor. Dice así, una usa la división sintética para dividir x más 4 menos x menos 10, x al cuadrado menos 2x más 4 por x más 3. ¿Qué hace la división sintética? Pues la división sintética va a sustituir la división larga que ya habíamos estudiado. Es un método que se utiliza siempre y cuando el factor que vamos a dividir sea lineal. Así que comenzamos, ¿verdad? Como no tenemos la teoría, vamos a hacerlo sacándolo de un ejemplo. Vamos a decir lo siguiente. Tenemos por aquí un factor lineal. Lo primero que tenemos que saber del factor lineal es que hace 0. O sea que x más 3 igual a 0. x vale negativo 3. O sea, este es el valor que vamos a necesitar. Así que comenzamos por aquí. Solución para tratar de ir explicando la división sintética. Ya tenemos el factor que vamos a dividir. O sea, hacemos una casita aquí. Ponemos negativo 3. Ahora luego, observamos los coeficientes que tiene cada una de las variables. x a la 4 tiene un coeficiente de 1. x a la 3 no está bien importante ponerle ese 0. Es un error común de los estudiantes. No tenemos x a la 3 pues su coeficiente es 0. x al cuadrado su coeficiente es negativo 10. x al cuadrado su coeficiente es negativo 2. Y 4. Entonces, comenzamos con el proceso de la división sintética. Ya tenemos escrito de la manera. O sea, aquí usted tiene el factor lineal. Negativo 3. Y aquí tiene los coeficientes exactos de su polinomio. 1 más 0 menos 10 menos 2, 4. Y ahora, lo primero que hacemos en la división sintética. Bajamos siempre el primer número. ¿Verdad? El primero, el más grande. El coeficiente de más alto. Que es 1. Y multiplicamos. Menos 3 por 1. Negativo 3. Y sumamos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Bajamos el primero. Multiplicamos. Ponemos en esta posición y sumamos. Negativo 3 por negativo 3. Positivo 9. Sumamos. Negativo 1. Negativo 3 por negativo 1. Positivo 3. Sumamos. 1. Multiplicamos. Negativo 3. Y esto me da 1. Este último número es siempre el residuo. ¿Estamos? Entonces, reescribimos. ¿Qué dice nuestra división sintética? Nuestra división sintética dice que x a la 4 menos 10x cuadrado menos 2x más 4. Dividido todo eso entre x más 3 es igual a este polinomio que tenemos aquí. Si este era de grado 4, este va a ser de grado 3. Siempre un grado menor. O sea que esto va a ser x al cubo menos 3x cuadrado menos x más 1. Y tenemos entonces el residuo entre x más 1 que es excesivo entre el divisor que es x más 3. 1 entre el divisor que es x más 3. Otra manera también de verlo, ¿verdad? O sea, si usted quiere aprendérselo de otra manera. Ahora, si multiplicamos todo esto por x más 3, ¿verdad? Sabiendo que x no sea negativo 3 o 3 o sea 0. Usted tendría también, podría decir que x a la 4. menos 10x cuadrado menos 2x más 4 es igual a x más 3. Está multiplicando por x más 3 a ambos lados. Por x al cubo menos 3x cuadrado menos x más 1 más 1. Eso es similar, es lo mismo, así que es bueno saber las dos formas que nos permiten nuestra factorización. Que lo puede ver aquí también, sería x más 3 por este más el residuo. ¿Ahí? Ahora vamos a hacer algunos enunciados para poder llegar al objetivo de por qué usamos división sintética. ¿Ok? El primero es el teorema del residuo. El teorema del residuo dice así, si un polinomio. F de x se divide por x menos k, el residuo es r es igual a f en k. Y no es otra cosa que observe que k es quien hace 0. O sea que podemos usar la división sintética quien hace 0 aquí, k. Así que vamos a hacer un ejemplo para esto, para que ilustre el teorema del residuo. Vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que use el teorema del residuo, ¿verdad? Para evaluar x en negativo 2, ¿verdad? La función de la función f de x. En la función 3x al cubo más 8x cuadrado más 5x menos 7. Entonces, ahora hacemos lo siguiente, solución. Hacemos lo siguiente, recuerden que lo primero que vamos a hacer es poner los coeficientes. El factor ya no lo dieron, que es negativo 2, ya sabemos, ¿verdad? Negativo 2 aquí. Dije factor lo que quiere decir los coeficientes de cada uno de las variables. Así que ponemos 3, 8, 5 y negativo 7. Repito, este es el factor, ya no lo dieron, ¿verdad? Este es como si fuera x más 2. Vamos a poner una noticia aquí para que usted estudie, ¿verdad? Este es como si fuera x más 2. ¿Cómo lo sé? Porque negativo 2 es el que hace 0, es el factor que mencionaba. Y estos son los coeficientes de cada uno de ellos, ¿ok? Tiramos la línea y simplemente bajamos. Son 3 por menos 2, negativo 6 es 2. negativo 4 es 1, es 2, negativo 2, perdón, me quedaba el signo, y es negativo 9. Y este es el recibo, que según el teorema del recibo, no es otra cosa. Este recibo no es otra cosa que F, evaluado en negativo 2, nos dice a nosotros, que es negativo 9. Esa es la solución para este ejercicio. ¿Ok? Esto nos lleva a un teorema muy importante, muy importante, que es el teorema del factor. Ese teorema es fundamental porque ahora, lo voy a explicar primero y lo escribimos ahora, si esto me da 0, quiere decir que es un factor, quiere decir que factoriza ese polinomio. Y eso es lo que uno quiere, es realmente ese es el objetivo que vamos caminando, poder coger un polinomio y factorizarlo, y si lo factorizo, también poder contar sus raíces. Ese es el objetivo que vamos, así que vamos a escribir el teorema del factor. Por aquí. Teorema del factor. Dice así, un polinomio. Un polinomio F de X. Tiene un factor. En. X menos K. Sí. Volvemos a repasar. Si F de K. Es 0. Ah, porque K es quien hace 0 aquí. Por lo tanto, si yo evalúo, y me da 0, es un factor. Y con este ejemplo, terminamos esta parte. Dice así, sí. O demuestre, vamos a poner, perdón, un ejemplito aquí, disculpen. Para aquí, ejemplo. Vamos a poner, demuestre, que X menos 2 y X más 3 son factores son factores de F de X igual a 2X a la 4 más más 7X al cubo menos 4 X cuadrado menos 27 X menos 18 y la solución es sencilla, ¿verdad? Ya tenemos los factores. Aquí es 2 y aquí es negativo 3. Comenzamos con el 2. Ponemos el 2 la casita, ¿verdad? Y los coeficientes. 2 7 negativo 4 negativo 27 y negativo 18. Si es un factor, el residuo debe ser 0. Bajamos el 2 2 por 2 4 ¿verdad? 2 por 2 es 4 sumamos 11 2 por 11 22 sumamos 18 18 por 2 36 sumamos 9 9 por 2 18 y el residuo es 0. por lo tanto tanto x menos 2 es un factor. Ahora, vamos a aprender algo nuevo. Ya yo sé que el residuo es 0 ya yo sé que es un factor. Entonces, para verificar el próximo no necesito usar todo porque esta es una factorización de ello y este es un factor lineal x menos 2 por lo tanto para verificar el otro yo voy a usar mi factor ¿verdad? que sabemos que es negativo 3 vamos aquí sabemos que es negativo 3 o sea que ya yo sé que aquí va negativo 3 Ahora, lo que estoy diciendo de nuevo es que no tengo que usar todos estos coeficientes puedo usar estos que son menos porque ya hay una factorización que hay un factor lineal por lo tanto ya este es x menos 2 ya en menos 3 no hay ninguna solución así que usamos estos factores usamos 2 11 18 y 9 tiramos la línea y hacemos lo mismo bajamos el primero 2 por menos por menos 3 es menos 6 sumo es 5 multiplico negativo 15 3 negativo 9 y me da 0 es un factor también por lo tanto x más 3 es un factor y ahora tenemos lo siguiente puedo reescribir f de x como en eso acabamos ya toda esta sección puedo reescribir f de x y de la siguiente manera ya sé ¿verdad? que x menos 2 era un factor ahora también sabemos que x más 3 es un factor y tenemos aquí ¿verdad? 2 x cuadrado más 5x más 3 y eso lo podemos factorizar todo como x menos 2 x más 3 y los factores de 2x cuadrado más 5x más 3 que son 2x más 3 x más 1 con eso tenemos la factorización completa y hasta ahí concluimos esta sección ¿verdad? 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 ¿verdad?